El documental We Are X de la legendaria banda de metal X-Japan fue presentado en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Como parte de esta proyección, Yoshiki estuvo presente para brindar un concierto en la Alóniga de Granaditas, y se espera que el siguiente año vuelva con X-Japan a México. Yo toco mejor cuando siento la audiencia, y sentí mucho de parte de la audiencia. Siempre digo que creamos el show juntos, la audiencia y yo. Por ahora, planeamos hacer un tour europeo a principios del próximo año, entonces queremos expandir el tour a América Latina. Estamos intentando. Sí, esperemos que el próximo año, principios del próximo año. Con información de Maricruz González e imágenes de Montserrat Vázquez y Erick Gómez. Enviados, Notimex. Notimex, Japan.